Sigamos cuidándonos. Seamos responsables. Flash informativo. El servicio multiplataforma de los SRT te mantiene informado en esta cuarentena, también con la información universitaria. Todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba, para la comunidad universitaria y también para todos aquellos que se acerquen a la vida universitaria. En este resumen de noticias. La periodista Jimena Massa fue designada como nueva coordinadora del área de formación del programa de género y diversidad de la Facultad de Comunicación. Dijo que la intención es apostar a las alianzas estratégicas, articulando con los proyectos de unidad central de política de género de la Universidad Nacional de Córdoba y con los programas sociales de las secretarías de género de otras unidades académicas. Taller virtual maternidades y paternidades en tiempo de COVID-19. Desde la Dirección de Salud de la SAE, a través del Servicio de Salud Mental, invitó a los y las estudiantes de la universidad que se encuentren transitando la etapa de embarazo, parto, porperio y los primeros tiempos de crianza a participar del taller virtual en el cual se abordará la desarticulación del entramado social, el quiebre de la vida cotidiana a causa de la pandemia. La Facultad de Psicología de la Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas y la Secretaría de Extensión, junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Comercio, la Subsecretaría PYME Córdoba, continúan llevando adelante Trabajo Esencial, un servicio gratuito de acompañamiento y orientación virtual sobre condiciones laborales actuales para quienes trabajan, exceptuados, exceptuadas de la cuarentena. Se vienen las jornadas virtuales de becarios y becarias de la CECIT en la Universidad, se llevarán a cabo el 28, 29 y 30 de septiembre. Junto con el colectivo becario, CECIT organiza este encuentro que se llevará a cabo de manera virtual y se compartirán instancias de conversación entre los y las participantes, un taller de socialización de trabajo y una charla abierta con referentes de sistemas científicos y estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta aquí las principales informaciones y recordá, cuídate, cuídate mucho que nosotros enseguida volvemos con más información.